Yo soy María Ruiz y ¿qué creen? Vinimos a cachar aquí a Jacqueline Bracamontes y al galán de los galanes de las novelas de hoy. A David, se encuentran en un hotel aquí en California y nos platicaron por ahí que iban a estar y bueno, pues aquí los vinimos a buscar para llevarlos a ustedes, a variedades y más, para que vean que este programa tiene de todo y podemos encontrar a todos los actores favoritos de sus novelas. Buenos días, mi nombre es María Ruiz y somos de variedades y más y esta mañana estamos con un actor mexicano pero tengo una duda, ¿mexicano o colombiano? No, mexicano, efectivamente, soy de la ciudad de Nogales, Sonora una ciudad que está pegadito a Estados Unidos con el estado de Arizona. ¿Por qué la gente está un poco confundida? Ay, este colombiano, mira qué colombiano. Probablemente hice una telenovela, una coproducción con México y Colombia una telenovela que se llamó Amores Cruzados y probablemente la gente, y la grabé en Colombia la mayor parte de la historia y probablemente la gente se confunde por eso, pero soy mexicano, la gente de Colombia es súper talentosa y me encanta su cultura, pero no, nací en México. Qué orgullo, ¿verdad? Tenemos un talento, súper talento. Sabemos que estás aquí en California porque vas a tener un evento muy importante, ¿puedes decirnos en donde? Efectivamente, bueno, el día de hoy, no sé cuándo salga tu programa, pero el día de hoy estamos en el Six Flags, en una firma de autógrafos, la señorita Ibella Dorada y gran actriz Jacqueline Bracamontes y yo, y posteriormente el próximo fin de semana, junio 11, 12 y 13, estamos presentando una obra, un espectáculo, y le llaman Sortilegio, el show. Consiste en obviamente presentar dentro de los perfiles de los personajes que hicimos en la telenovela Sortilegio, comedia. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla muy bien, está muy divertida la obra y al mismo tiempo tenemos varios números en los cuales interactuamos con la gente, subimos personas al escenario, muchas sorpresas, va a haber mucha sensualidad, va a haber mucha diversión. Creo que es un show para pasarla muy bien, para pasarla en familia y algo totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo. De alguna manera Sortilegio tuvo muchísimo éxito afortunadamente acá en Estados Unidos y queremos convivir con la gente y darles un rato de alegría con los personajes de Sortilegio y con, no solo en personajes, sino con nosotros mismos, es decir, fuera del personaje, con nuestra propia personalidad. Pues es muy interesante ya que el sur de California, no solamente el sur de California, en sí el país está sufriendo un problema, pudiéramos decir racista, pero qué bueno que ustedes vienen a traerles alegría a los hispanos que viven acá y que de repente no pueden disfrutar de una obra así. ¿Cómo te sientes con tanto trabajo? Porque también estás haciendo otra novela. Después de Sortilegio te fuiste a otra novela y ¿cómo te va con Lucerito? Me va increíble, creo que es una telenovela, me siento afortunadísimo primeramente de tener mucha salud y estar en proyectos interesantes, de haber estado en la telenovela Sortilegio y ahora estar en la telenovela Soy tu dueña, una telenovela con una producción impresionante. Ya ves, mira, hasta el camaglógrafo, ya volteo a ver a Jaqueline Bracamontes que va llegando. Me siento privilegiado, estar en una gran historia, un elenco de primerísima, como lo es la telenovela Soy tu dueña y ahora los fines de semana, bueno, presentarme con el Sortilegio, el show. Mi agenda, gracias a Dios, está llena y estoy muy emocionado de presentarnos el próximo fin de semana en Los Ángeles, directamente con la gente y no me queda más que disfrutar mi trabajo y me siento bendecido por ello. Claro que sí. Estás muy privilegiado porque aparte, ¿qué sientes besar a tantas mujeres? Qué afortunado, ¿verdad? Me tocaba a Jaqueline Bracamontes, Manuel Leymás, Lucero, Gaby Spanik, no, no, no. ¿Cómo te va con Gaby? Me va muy bien, me va muy bien. Obviamente todo esto te lo llevo jugando, que me siento privilegiado el trabajar con ellas y el besarlas, pero realmente, bueno, es dentro de los perfiles del personaje, todo esto se tiene que hacer con mucho respeto y como debe ser, siempre atento a las indicaciones de tu director, pero muy bien, Gaby es una chava súper talentosa y muy pasional cuando realiza las cosas, entonces hay una energía muy padre porque tenemos de alguna manera muy parecido nuestra forma de ver la vida en cuanto a la carga escénica, ella en su estilo y yo en el mío, entonces realmente se conjugan muchos elementos dentro de la tonelada, soy tu dueña que son muy interesantes. Lucero es una profesional, una gran sensibilidad y una gran actriz con una trayectoria impresionante y el elenco que encabeza esa telenovela, bueno, también es de primerísima. Qué maravilla. Pues a mí me llama mucho la atención tus proyectos, pero también me llama mucho la atención que hoy en día en México le están dando oportunidad a muchos talentos, pero tú antes, ¿a qué te dedicabas? Llevo 12 años como actor, empecé en Televisión Azteca, después me fui a protagonizar una telenovela con Benevisión que la transmitieron en Univision que se llamó Acorralada y luego hice pues Sortilegio y soy tu dueña. Llevo 12, casi ya 13 años de carrera, nada más que pues de injusta muchas veces es la vida del actor o muchas veces puedes llevar mucho tiempo y no estás en el proyecto, a lo mejor que te dé la proyección como me ha dado la telenovela Sortilegio y ahora soy tu dueña y por eso la gente no te identifica, pero llevamos ya mucho tiempo en esto. Qué bueno, pues yo te deseo mucha suerte, pero regresando un poquito a lo que me estabas platicando de la obra de teatro, es como una obra, ¿verdad? Es un show. Yo quisiera que la gente viera, tú me preguntas cuándo va a salir mi programa por el internet, sale mañana mismo. Por favor, apoyen el teatro. Yo pienso que va a ser algo muy divertido, muy innovador y algo muy bonito, porque aparte tenemos todas estas personalidades que ya las hemos visto en novelas así es de que los invitamos que vean este show que va a estar muy interesante, pero yo me pregunto cómo vamos a hacer porque ese día también es la apertura del Mundial. Yo creo que para todo hay tiempo, afortunadamente el Mundial los horarios son por la mañana, la hora de Sudáfrica por el cambio de horario y esto el primer día, el viernes va a ser por la noche y el sábado y domingo va a ser por la tarde. Entonces hay tiempo perfectamente, no afecta al Mundial, al Sortilegio y al show, son horarios totalmente distintos. Bueno, ya que los señores nos sacrifican viendo ahí el partido, que no creo que sea un sacrificio, porque cuando vemos a México jugar es una bendición. Mi camarógrafo está sufriendo por ahí. Bueno, queremos de verdad invitarlos. Sí, vamos a ver el partido, pero señores después del partido nos llevan a ver la obra de teatro que se va a llamar Sortilegio y está dirigido por la señora... Carla Estrada y nuestro gran director que siempre estuvo al pendiente de nosotros, pero sobre todo la garantía de todo esto es que Carla Estrada está al pendiente de cada detalle como siempre lo hacen las telenovelas. La vamos a pasar muy bien. El elenco de primerísima, Yaquel Imbra Camontes, mi amigo Gabriel Soto, Julián Gil y tu servidor David Cepeda. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy María Ruiz para Variedades y Más y me despido de aquí, de este hotel hermoso que es. Aquí estamos en California, en Belamar. En Belamar. Así es, Manhattan, California. Oh, my God. Hola, ¿qué tal? Soy David Cepeda. Quiero enviar un saludo a toda la gente que nos ve en este su programa Variedades y Más. Soy David Cepeda. Les envío un beso muy grande y un abrazo. Continúen aquí.